Los hechos se reportaron la noche del domingo en un sector conocido como Jalaca en el Cantón de Osa. Las autoridades investigan la muerte de una mujer y un hombre tras recibir varios impactos de bala. Según los detalles suministrados por el Organismo de Investigación Judicial, los vecinos escucharon varias detonaciones. A la llegada de la Fuerza Pública se ubicaron a las dos personas sin signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Montoya de 42 años y una mujer de apellido Herrera de 44 años. La escena hallada constaba de un vehículo con las puertas abiertas y con los dos cuerpos en la vía pública. La revisión de OIJ arrojó que tanto el hombre como la mujer presentaban múltiples heridas por arma de fuego. En la inspección realizada se ubicaron cinco elementos balísticos que fueron llevados para el análisis correspondiente. Este domingo 7 de enero, al ser las 20.30 horas, se recibe una alerta mediante el sistema de emergencias 911, propiamente en el sector de Osa, Jalaca, finca La Garita. En el lugar se reportan personas con impactos de bala, según lo detallado. Al llegar nuestras unidades al lugar confirma un hombre de 41 años y una mujer de 43 años que al momento de la valoración no presenta signos vitales. La escena es entregada a las autoridades correspondientes. El caso se encuentra bajo investigación para determinar las razones que mediaron en este hecho.